Mi gente, esto es de ahora mismo, Yailin presa en Miami. Oh my God, man. Miren esto, mi gente, Yailin presa en Miami, mira. Mira esto, ve. Y vamos a leer lo que él está poniendo ahora. Ahí viene. Mira eso ahí. Así, ¿verdad? Así sí es bueno, ¿verdad? ¿Eh? Para allá, ella sola, para allá, para lo Miami. Está bien. Miren esto. Oye, Yailin que no sabe inglés. Y según la llamada, ella está presa porque tú le llamaste a la policía. El que va a presa es el primero que llame y ponga la querella. Para toda la gente que está hablando mierda, esto es Estados Unidos de América. Los hombres aquí, si le pegan a una mujer, van para la cárcel. No hablen solo, miren, faranduleros. La que se llevan es allá y eso dice todo. A lo foco que Santiago Matías, eres un rastrero. Cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin. Algo que tú nunca harás, sonidista. Todo para ti es red de números, vistas. Qué basura de personas. Yailin necesita ayuda y tú aprovechas de eso. Rápido que la pusiste a hablar en vivo. Ella llorando. Un amigo no hace eso. No queremos escuchar nada, nada, nada. A mí lo que me interesa es que Yailin esté bien, que Yailin esté en su país con su hija, con su mamá y que esté bien. Hasta que yo no sepa que esa muchacha está bien. A mí no me importa, sin cojones me tiene, sin para el carajo todo el mundo. Qué maldita mierda es. Para esa hora que tú quieres llevar a esa muchacha para allá, más brother. Uno, te cachis, es por Yailin, que tú lo sabes. No era por Madia ahí, era por Yailin. Pero ya, tú sabes que ya, si no es por Yailin, los cuentos serán otros. Hablamos el lunes. No todo el contenido.